Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Seba y hoy traigo nuevamente Cooking Simulator. Sí, no es necesario los aplausos. Perfecto. La otra vez intenté hacer... Carne, creo, con papas cocidas y salió bastante mal. Así que ahora voy a intentar hacer una especie de pescado frito con papas fritas. Fish and chips, una cosa así. Así que eso, veamos si sale bien. Yo tengo fe que sí. Entonces, vamos a tomar pescadito. Vamos a poner la tabla. Excelente. Son un poco extraños los controles. Ya con tres estará bien, yo creo. Perfecto. Perfecto. Necesitamos papas, 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 papas. Una papa. Esto es lo más simple del mundo. Si sale mal, lo desinstalo. Nunca vas a volver a ver con quien se molesta. Yo creo que con tres. Perfecto. Ya. La fregadora. No sé si tiene aceite. A ver. Creo que no. Entonces, vamos a ponerle aceite. Que esto... No creo que sea aceite. Aceite de oliva. Vino, no. Agua. Vinagre, vinagre. Aceite. Aceite de maravilla, puede ser. Lemon juice. Ya. Dame este. Creo que es el de maravilla, el aceite común y corriente. Vamos a echarlo en la fridora. No sé si se echó. Yo no veo mucho aceite. ¿Y esto qué? Eso no tiene pinta de ser aceite. Ya, bueno. Vamos a hacer lo que me enseñaron en la escuela de cocina. O sea, nada. Rotate. Esta parte de acá no se usa. Entonces vamos a filetearlo así, un poquito. Excelente. Las cabezas creo que no las vamos a usar. Así que... Vamos a echarlas aquí. Vamos. Move vertical. Drop. Perfecto. No pregunten qué vamos a hacer con eso. No, no, no. Ahí. Excelente. Entonces... Un poquito más allá. Por la vitamina E de que en alguno. Ya. Entonces vamos a aprender esto. Se llenó. Ahí se vació. Ah, ok. Vamos a llenarlo. Yo creo que esto está caliente. Este. Este también. Ya. Entonces lo que vamos a hacer va a ser echar nuestro pescadito. Esto es muy simple, no puede salir mal. Vamos a echar el pescadito. Por favor, no te caigas el aceite. Perfecto. Ahí un poquito. Vamos. Vamos. Perfecto. Ahora quiero sacar esto. Me voy a botar el pescado, por favor. Vamos. Vamos. Muy bien, muy bien. Yo supongo que se está cociendo. Me parece que sí. Vamos a cortar las papitas. Pollita con papas. Ahí. No las vamos a pelar porque estas son rústicas. Y ahora que lo pienso, no sé por qué lo estoy cortando de esta forma. Está lo mismo. Lo que importa es que esto quede bien. Y yo lo veo bastante bien. Lo hago ok. Ahí. Ni siquiera las vamos a lavar. Bueno, ya como sea. Así. Perfecto. Un profesional. Así. Sí. Ahora vamos a tomar las papas y las vamos a dejar en la fridola al lado. Tranquilo pescaditos. Me molesta ese helicóptero que está pasando. Vamos papitas. Vamos papitas. Excelente. Muy bien. Esto está listo. A ver. Si les soy sincero, no creo que esté en filtro. Vamos. Vamos a buscar un plato. Un plato. Acá abajo. No. Un plato, un plato. Acá. No. Acá. Soy ciego. No, no. Soy ciego. ¿Dónde están los platos? Acá. Podemos servirlo aquí. En un plato cuadrado, por supuesto. Esto tiene muy buena pinta. No les voy a mentir. Esto tiene, si ustedes pudieran oler este aroma, un aroma fantástico. Huele como a carbón. Vamos a emplatar ahí. Muy bien. Directamente salió desde la fridola. De la parrilla a su mesa. Cayó la mitad de afuera. Ahora vamos con las papas. Estas sí están perfectas. Están en su punto. Vamos a echarla aquí. Una cosa así. Perfecto. Bueno. El emplatado no es muy fuerte. Le falta los aliños. No. Ya quedó otro plato acá afuera. Bueno. De aquí pueden cobrar dos personas. Una en plato y la otra así de la mesa. Vamos a echarle... Mostaza y ketchup, por supuesto. Esa es una mosca herramienta que la vamos a usar más tarde. El ketchup. Ketchup, mostaza, sal. ¿Dónde hay sal aquí? Sal. Sal. Black pepper. A ver, pero gente. La sal es lo más importante. ¿Por qué la esconden? ¿Qué es esto? Mostaza. Dillon. White pepper. Menta. Comino. Voy a meter comentarios. Black pepper. Cinnamon. Cayenne pepper. Ya dónde está la sal de aquí. Curry. Allá está. Ah, no. Este va a azúcar. ¿Qué rayos? Ah, ya está. Vamos a echarle un poquito de sal. A nuestro delicioso... Nuestro delicioso... Fitch and Chips. Hay un poquito de sal así. Una cosa poca. Que se note que salaba el plato. ¿Qué pasa si yo hago esto? Perfecto. Nada, perfecto. Un poquito de ketchup. Con papas. Nunca viene mal. Un poquito de ketchup con papitas. Ahí. Un poquito. Creo que no cayó en el plato. Un poquito. Un poquito de ketchup. Un poquito de ketchup. Perfecto. Tiene ketchup. ¿Qué está pasando aquí? Un poquito de mostaza. Pero un poquito nomás. Ahí. Un poco. Ahí. Perfecto. No se ve. Desapareció el ketchup. Ah, ya. Las cosas tienen ketchup y tienen sal también. Ya. Perfecto. Ahora vamos a hacer... Una de las cosas más importantes que es... El juguito. Y para hacer un jugo... Vamos a sacar fruta. Una manzana. Por supuesto. Una manzana. Un plátano. ¿Esto es un plátano? No, esto es machoclo. Jalapeño. Limón. Sí, también. Un poquito de cítrico. Eh... Más manzana. Sí, dos manzanas. Limón. Perfecto. Eh... ¿Qué más nos puede dar? Naranja, por supuesto. Para más cítrico. Y por acá abajo vi jengibre. Eh... Acá. Y ahora sí necesitamos el azúcar para que quede dulce. Aquí somos profesionales. Y de hecho vamos a echarle un poquito de... ¿Dónde está aceite de coco? Sésamo. A bocado. Quizá acá arriba. Ah, miel. Este juguito va a quedar. Vinagre, vinagre. Agua. Vino. No. Había uno que era de coco. Yo lo vi. Acá quizás. Acá. Mostaza Dillon. No. White pepper. ¿Dónde está? Salsa de soya. Vinagre. Vinagre de arroz. Balsámico. Maní. Oliva. Bocado. Estoy ciego. No. Ok. Olvídense de eso. Vamos a hacerlo así. Vamos a echar las manzanas. Advanced Controls. La subimos un poquito. A mí me parece que está bien. Perfecto. Una naranja también para darle un poquito de vitamina C. A mí me parece que este va a ser un jugo de aquellos. Perfecto. Este es jengibre. Si ustedes me preguntan a mí, yo me tomaría todos los días este juguito. Pura proteína. Adentro, por favor. Rayos. Perfecto. Un limón. Ni siquiera le voy a sacar el jugo. Va así entero. Que la cáscara de limón es lo que más tiene vitamina. Pero invento así. Vamos a echarle azúcar. Dije. Vamos a echarle azúcar. Dije. Ok. Vamos a echarle azúcar. Y un poco de miel. Porque la miel es importante. Primero hay que abrirla, obviamente. Ustedes dicen, pero ahí hay un bolo plástico. Eh. Son vitaminas importantes para el cuerpo humano. Un poquito de plástico. Nunca hace mal. Hay un poquito más de miel. Bueno, se acabó. No importa, no importa. Esto se arregla. No hay tapa para esto. Me parece que no. Ya no importa. Vamos a prender esto. Y lo vamos a verter en un vaso. Un vaso por acá. Bueno. Esto es lo más parecido. Encontré un vaso. Lo vamos a hacer firme. Vamos a echarle harto. Que no se note. Perfecto. Ahí. Excelente. Con todo. Con todo. Vamos. Vamos azúcar. Vamos azúcar. Perfecto. Entonces vamos a servir nuestro platito. Espero que a la gente le guste. Espera un poco. No, no, no. No me lo voti. No, no, no. No me lo voti. No me lo voti, por favor. No me lo voti, por favor. Espera. Falta el jugo. Ahí nuestro jugo con nuestro Fitch and Chips. Qué mejor. Vamos a sacar una foto. Para el Instagram. Una cosa así. Take photo. Perfecto. Compartir en Twitter después. Hoy me he guardado la foto, ¿verdad? Ok. Pero no me lo devuelvo ahí. Bueno. Bueno, ahí está nuestro plato de comida. Con nuestro juguito. Vamos a ver qué tal. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Que lo hayan encontrado relajante. O que ha parecido divertido, como siempre les digo. Nos vemos en un siguiente video. Quizás de otro juego. Quiero subir Sea of Thieves también. Así que, bueno. Eso. Espero que estén bien y que duerman bastante bien. Nos veremos en otro video. Chau.